Brote de coronavirus en la residencia de Viver Un anciano que había recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer el pasado 29 de diciembre falleció la semana pasada a causa de la COVID-19 en la residencia de Viver Así lo comunicó la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana El pasado jueves confirmaba la aparición de un brote de coronavirus en la residencia de dicha localidad El pasado 29 de diciembre el fallecido recibió la primera dosis de la vacuna al igual que el resto de los internos de la residencia Varios días después de haber sido vacunado el hombre tuvo un accidente y fue trasladado a un hospital donde se le hizo una prueba PCR y cuyo resultado fue positivo El contagio hizo que inmediatamente tanto los residentes como el personal del centro fueran sometidos a diversas pruebas para conocer si eran también portadores del virus Posteriormente se confirmó un brote en el centro en el que no había habido ningún caso positivo desde que comenzó la pandemia Fue así como optaron por cerrar las puertas y el contacto de los residentes con los familiares que pasó a ser telefónico En casos muy específicos se permitieron las visitas a distancia entre el jardín de la residencia y la vía pública El fallecimiento del hombre no se comunicó hasta el pasado 8 de enero y se convierte en la primera víctima mortal a causa del virus en España después de haber recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 No obstante, no es la primera vez que se detectan contagios en una residencia después de haber inyectado la vacuna